Dice que me destruyó toda la herida Dice que no estimo mi corazón De hecho llorar Y me la gasté a ver la vecina Te vuelvo a volar Por favor no me colore Por favor no me colore Te vuelvo a volar La mañana ya está fuera Por favor no me colore ¡Eh! 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 ¡Eh!